Amigos lindos, ¿cómo están? Feliz inicio de semana. Hoy llegamos con las pilas recargadísimas, con mucha energía, con mucho fúa para todos ustedes, porque la idea es que disfrutemos toda esta semana de mi bloque. Recuerden que los días miércoles y jueves voy a estar leyendo sus mensajitos, así que desde ya aprovechen y escríbanos a través de nuestras redes sociales y además tampoco se pueden perder todos los mensajes o los datos, mejor dicho que tenemos, de sus artistas preferidos. Así que este programa está imperdible, amigos. Nos vamos a partir el día de hoy viendo, por supuesto, a ver qué nos tienen nuestros dos primeros DJs. Hola, soy Alan y este es mi bloque y mis artistas son Ellen Fayou, Alexander Stan y Florida. Soy Eduardo y este es mi bloque y pido Coldplay, Ellen Fayou y Lenny Kravitz. Amigos lindos, recuerden que los días miércoles y jueves voy a estar leyendo sus mensajes, así que escríbanos a través de las redes sociales de Twitter, a nuestra página www.bantv.cl y en Facebook nos pueden encontrar también como Bantv y darle me gusta, me gusta, me gusta. Nosotros nos despedimos desde acá, desde Aventura Center, así que nos vemos mañana a las 6 de la tarde en Punto Como Siempre, solo por las pantallas de Bantv. Chau, chau.